Señores, esto es serio y muy serio. El gobierno de los Estados Unidos no muestra ninguna empatía por los inmigrantes indocumentados, que son el motor económico de los Estados Unidos y lo que mantienen la economía a flote. Luego que los republicanos comenzaran su ataque en contra de los inmigrantes, ahora los demócratas también se han sumado a la deportación masiva de los inmigrantes. Por eso vamos a conocer los planes de Donald Trump para expulsar los inmigrantes a México, aunque sean de otras nacionalidades. Sí, así como escuchaste, sean venezolanos, haitianos o incluso los inmigrantes asiáticos que vienen desde China, van a ser deportados a México en un mandato de Donald Trump. ¿Cuál es el futuro de los inmigrantes en los Estados Unidos? Ahora mismo se vive una época de tensión y el futuro de los inmigrantes es incierto. Kamala Harris está ofreciendo cambios migratorios en los primeros 100 días de gobierno, o mejor dicho, en los primeros tres meses, solamente si los inmigrantes votan por ella. Es decir, que si la mayoría de los inmigrantes se inclinara a votar por Donald Trump, muy probablemente los demócratas no estén haciendo nada en favor de la comunidad, aunque definitivamente votando por ellos tampoco han hecho nada en favor de los migrantes. México se seguirá llenando de inmigrantes, según los republicanos, porque ellos van a cerrar el muro fronterizo para que México tenga que hacer lo mismo en la frontera con Guatemala. Es decir, que si Estados Unidos mantiene sus fronteras cerradas y México no cierra con Guatemala, el país se va a llenar de nuevos inmigrantes indocumentados. ¿Es Donald Trump un peligro para el mundo, para México y para la inmigración? Me gustaría saber la opinión de cada uno y quién tú crees que sería más beneficioso tanto para la economía mexicana como para los inmigrantes en general, Kamala Harris o Donald Trump. Ahora bien, Trump expulsará los migrantes a México. Antes, el gobierno mexicano estaba recibiendo a los inmigrantes de cuatro países para que no fueran deportados desde los Estados Unidos. Estos inmigrantes estaban llegando en vuelos charter pagados por los Estados Unidos y una vez llegaban a México, eran llevados a los centros de albergues hasta recibir el nuevo llamado de las autoridades de inmigración que le estaban dando la admisión y varias ayudas económicas y de inmigración que beneficiaba a los inmigrantes de esos países a conseguir un permiso de trabajo con el Parole in Place. Ahora bien, ¿cuál es el futuro de los inmigrantes en los Estados Unidos? En un gobierno de Donald Trump, la mayoría de los inmigrantes van a retornar a sus países de Latinoamérica. Hasta los chinos se van a tener que ir porque el gobierno republicano viene a deportar a millones de nuevos inmigrantes. Se le piensa quitar la ciudadanía por nacimiento a los hijos de los inmigrantes indocumentados y esto podría crear un caos en el país. Otros gobiernos republicanos como es el estado de Tetsa y el estado de la Florida podrían llevar a cabo una persecución exhaustiva en contra de la comunidad con sus leyes anti inmigratoria que ya han sido preaprobadas por los gobiernos federales, simplemente que el gobierno demócrata de Joe Biden le ha mantenido trancado algunas partes de la ley. Pero cuando haya un gobierno republicano que le dé la libertad tanto a Ron DeSantis como a Greg Abbott de implementar la ley anti inmigratoria, los inmigrantes van a tener serios problemas para poder trabajar, poder rentar una casa y vivir en estos estados con leyes migratorias y gobernados por gobernantes republicanos. Es decir, que la inmigración ilegal a los Estados Unidos podría trancarse de golpe y provocar gentrificación en otros estados. Kamala Harris está ofreciendo cambios a las leyes de inmigración en sus primeros tres meses de gobierno. Ahora te voy a hacer una pregunta. ¿Creen ustedes que Kamala Harris está mintiendo que solamente quiere ganar los votos de los hijos de los inmigrantes que pueden votar en los Estados Unidos para llegar a la Casa Blanca, pero luego se le va a olvidar que gracias al voto de los inmigrantes llegó al gobierno estadounidense o definitivamente Kamala Harris tiene la intención de firmar una ley migratoria? Para que ella pueda firmar una ley migratoria tiene que ganar por lo menos la mayoría en la Cámara de Representantes y en el Senado, además de la Casa Blanca, por cierto. Pero si esto se llegara a lograr, tenemos nosotros la garantía y la seguridad de que van a haber cambios migratorios importantes en el sistema migratorio estadounidense. Barack Obama ganó la Casa Blanca, la Cámara de Representantes y el Senado de forma abrumadora y prometió que iba a firmar una ley migratoria. Nunca lo hizo. ¿Por qué razón no lo hizo? Ahora Kamala Harris promete lo mismo. Estará buscando los votos de los inmigrantes o definitivamente esta vez si vamos a salir beneficiado y nuestra comunidad podrá arreglar papeles en los Estados Unidos. Me gustaría saber tu opinión. México sigue llenándose de inmigrantes. A los inmigrantes que han estado en México, ¿cuántos inmigrantes piensan ustedes que hay ahora mismo en el país? Y si siguen llegando estas caravanas de inmigrantes impulsada por Estados Unidos, que más bien lo que quiere es que México se llene de los inmigrantes de otros países de Sudamérica como Venezuela para provocar una gentrificación en el país y que México tenga que construir un muro fronterizo en la frontera con Guatemala. Es decir, que Estados Unidos quiere hacer lo mismo que logró hacer Canadá, librarse de la inmigración en las fronteras. Los inmigrantes saben que la frontera entre Estados Unidos y Canadá se mantiene siempre abierta, que hay un enorme territorio por donde usted puede llegar caminando si quisiera, pero ¿qué buscan los inmigrantes en territorio canadiense? Para que una persona pueda trabajar incluso en la informalidad en Canadá, necesita estar regulado y tener los papeles adecuados para que se te den trabajo. Sin embargo, en Estados Unidos hay muchos pequeños empresarios que tienen especialmente trabajo de construcción disponible para muchos inmigrantes indocumentados. En los restaurantes, muchos indocumentados pueden ser meseros, lavaplatos y otros sin números de plazas laborales que son ocupadas por los inmigrantes indocumentados. Aunque hay persecución en contra de la comunidad migrante, sigue habiendo oportunidad laboral. A Estados Unidos esto le conviene porque esos inmigrantes hacen el trabajo duro, razón por la cual ambos partidos políticos prefieren mantener a nuestra comunidad bajo la sombra, como le llaman ellos, indocumentados, sin poder reclamar y sin poder pedirle aumentos salariales a sus empleadores. Donald Trump es un peligro para el mundo, pero ¿cuál es el país que se vería más afectado con la llegada de Donald Trump al gobierno? Ya vimos que incluso Alemania quiere salirse de la OTAN y dicen que si llega a Donald Trump posiblemente ellos se alineen más con Rusia que con Estados Unidos. Pero ¿qué hay de México? Ya el ex presidente Donald Trump cuando comenzó a hacer campaña política para las próximas elecciones, lo primero que dijo fue que a México hay que invadirlo, supuestamente él, para detener la inmigración. ¿Creen ustedes que tanto la economía como el territorio mexicano corren peligro a manos de un nuevo gobierno de Donald Trump? Pero ¿qué hay de Estados Unidos internamente? Donde se están por desintegrar los estados. La mayoría de los norteamericanos no quieren a Donald Trump. Sabemos que este puede llegar a la presidencia porque en Estados Unidos no se ganan las elecciones por el voto popular, sino por los delegados. Y eso podría darle la ventaja electoral. Ahora bien, Donald Trump expulsará a los inmigrantes a México y esto podría ser un peligro para los intereses de México. Pero ¿qué va a suceder con los inmigrantes venezolanos que el gobierno mexicano estaba recibiendo si el gobierno de Trump lo pone en un avión y decide enviarlo a territorio mexicano? Aquí habrá un conflicto porque posiblemente esos aviones no puedan aterrizar en ninguno de los aeropuertos del país y Estados Unidos podría comenzar a enviar migrantes. Es decir, que no importa cuál sea tu nacionalidad, Donald Trump te quiere fuera de los Estados Unidos. Pero lo más importante de todo, ¿cuál es el futuro de los inmigrantes? Los que están viviendo ya en Estados Unidos. No nos vamos a referir a los que están del otro lado de la frontera en México esperando un asilo político o tratando de que alguien le ayude a cruzar las fronteras a través del paso Texas, sino los que ya trabajan y se encuentran de forma ilegal en los Estados Unidos. ¿Qué va a hacer el gobierno con ellos? ¿Creen ustedes que se va a firmar una ley, legalizarlo para que esta gente se pueda sumar a la fuerza laboral o van a dejar a estos inmigrantes indocumentados para seguir firmando leyes en estados republicanos que puedan perseguirlo y ponerlo en deportación? Muchos inmigrantes antes de que esto suceda van a tomar la decisión de regresarse a sus países por su cuenta. ¿Qué harías tú en caso de que gane Donald Trump y te encuentres viviendo y trabajando en los Estados Unidos? Kamala Harris está ofreciendo cambios a las leyes migratorias. La pregunta más importante, ¿será cierto que va a firmar una amnistía, una ley migratoria en los primeros tres meses de gobierno? ¿Creen ustedes que en sus primeros 90 o 100 días vamos a tener la legalización de millones de inmigrantes indocumentados que viven en el país? ¿Por qué no lo hizo Biden? ¿Por qué tampoco lo hizo Barack Obama? Donald Trump ha dicho siempre que va a deportar a los inmigrantes, por eso sabemos que de él no vamos a esperar una ley migratoria. Mejor dicho, podríamos esperar leyes anti-inmigratoria, pero los que supuestamente nos van a dar la mano si no han prometido y han llegado a la Casa Blanca en múltiples ocasiones, nos han dado la espalda cuando sienten el poder, cuando se sienten poderosos, se olvida de los inmigrantes y nosotros volvemos a caer en la trampa, le regalamos el voto a cambio de nada y al final solo estamos recibiendo deportaciones y malos tratos. Y mientras esto ocurre, los medios de comunicación no le quieren decir la verdad a nuestra comunidad, mientras que México se sigue llenando de la llegada de inmigrantes. Se dice que se acerca una nueva caravana con más de 200 mil inmigrantes que podrían llegar a México. ¿Saben ustedes cuántos inmigrantes hay hoy viviendo en México? ¿Cuántos se encuentran cerca de los pases fronterizos esperando cruzar a Estados Unidos? Y ahora como están las leyes migratoria, muy probablemente no se le dé la entrada, es decir, que todos esos inmigrantes se quedarán en el país y van a comenzar a ocupar los puestos laborales de los mexicanos trabajadores, que ahora se le hará mucho más difícil encontrar una plaza laboral porque los inmigrantes pueden hacer esos mismos trabajos por un sueldo mucho más bajo, como sucede en los Estados Unidos. Ahora el problema será para México. Primero, Canadá se libró de la inmigración y ahora Estados Unidos está utilizando la misma estrategia, obligando a México llenarse de inmigrantes indocumentados. Donald Trump es el peligro más grande que jamás ha visto México en su historia, porque podría perder lo más importante, su territorio, su soberanía, siendo invadido por el gobierno estadounidense, pero además podrían quitarnos parte de nuestras tierras y llenarnos de inmigrantes, simplemente construyendo la muralla y cerrando los cruces fronterizos. Así que si estás de acuerdo, que Donald Trump es un peligro y que Kamala Harris miente para ganar el voto de los inmigrantes, me gustaría saberlo en los comentarios. Además, dejarnos un like. A todos les invito a suscribirse al canal y compartirlo con amigos, familiares y en todas sus redes sociales, ya que a muchos de ustedes les encantan nuestros análisis, pero nos siguen viendo y todavía no se han suscrito, mientras que nosotros desde los estudios de autos baratos para toda esa hermosa comunidad, le vamos a dejar un fuerte abrazo y nunca se olviden que los queremos.